Hola, qué bueno verte por aquí. En este video te explicaré qué es la ilustración, su origen histórico, sus características y sus representantes. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. La ilustración, o edad de la razón, es un periodo de la historia de Europa donde surgieron importantes cambios, tanto en el aspecto intelectual como en el cultural. Comprende desde la mitad del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. La visión que se tenía del mundo cambió a partir de la ilustración. Surgieron nuevas ideas en relación con Dios, la naturaleza y la humanidad, y se fueron difundiendo ampliamente por todo el mundo occidental. El principal elemento del movimiento ilustrado es el uso de la razón para poder comprender de una mejor manera el universo, así como todo el entorno que nos rodea. Se plantearon nuevos objetivos a alcanzar, entre ellos la obtención de mayor conocimiento, la búsqueda de la libertad y la felicidad. Durante este periodo se organizaban tertulias, reuniones que fueron muy importantes para las conversaciones entre intelectuales y artistas, donde se leía a nuevos autores, se intercambiaban opiniones y se formaban alianzas políticas. Origen histórico de la ilustración Los orígenes de la ilustración se remontan al siglo XVII, pues en 1686 se publicó Principia Matemática de Isaac Newton y tres años después vio a la luz el texto titulado Ensayos sobre el entendimiento humano de John Locke en 1689. Estas dos obras fueron fundamentales para que se desarrollaran nuevos conocimientos científicos y para que se elaboraran las herramientas filosóficas que fueron claves en el desarrollo del movimiento ilustrado. La tuvo varias etapas y tuvo sus propias características de acuerdo con el lugar en el que ocurrió, así que hay diferencias entre la ilustración francesa, la escocesa o la alemana, por mencionar algunos ejemplos de lugares en donde se desarrolló este movimiento. Características de la ilustración La idea principal en la que se basó la ilustración es que la razón debía considerarse como la principal fuente de autoridad. El movimiento defendió los ideales de la libertad, progreso, tolerancia y, especialmente, se buscó que se separara la iglesia del estado. Se pretendía que la sociedad dejara de guiarse por la fe y por la doctrina que había impuesto la religión católica, y que comenzara a guiarse por un orden basado en la ciencia, las leyes de la naturaleza y la observación. Una de las corrientes de la ilustración, que se consideraba radical, defendía la democracia, las libertades individuales y buscaba que se terminara tajantemente con la autoridad de la religión. La ilustración moderada quería más bien un cambio de poderes entre los sistemas tradicionales y la fe. A pesar de las diferencias entre las corrientes ilustradas y entre los lugares en que el movimiento se llevó a cabo, todos comparten el hecho de que la ciencia adquirió un papel muy relevante en el pensamiento que existió durante este periodo. Gracias a la ilustración se modernizó la política occidental y se pudieron crear los sistemas democráticos modernos, pues se disminuyó el poder de la iglesia y se promovió la separación del Estado y de la religión, planteando así derechos y libertades que antes no existían. Consecuencias de la ilustración Con la ilustración se cuestionó duramente a las formas tradicionales de poder, y se discutió que el gobierno podía ser más racional y constitucional, separado en tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Un ejemplo de este cambio de pensamiento se presentó con la victoria de las colonias americanas, que ganaron su independencia en 1776, pues su gobierno de inmediato estableció la separación de estos tres poderes. Para mediados del siglo XX, esta forma de gobernar ya se había extendido por gran parte del mundo. En la época de la ilustración también se impulsaron los derechos de los seres humanos como una meta fundamental para una sociedad más justa. Las organizaciones religiosas y políticas de periodos anteriores habían defendido una jerarquía en la que se basaba el sistema de gobierno. Cuando se cuestionó a los gobiernos y a su supuesto derecho divino, todo cambió, así que el Estado empezó a organizarse de una manera diferente. Diversos pensadores contribuyeron a establecer y clarificar los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Todo esto permitió que se llegara a las constituciones que hoy rigen a muchos países. Las nuevas teorías científicas y los avances en todos los campos del conocimiento permitieron que se comprendiera la vida de otra manera, al igual que la naturaleza y el mundo. Las explicaciones religiosas fueron pasando a segundo plano, para dar lugar a explicaciones racionales sobre el funcionamiento del cuerpo humano y de todo lo que nos rodea. Esto dio pie a posteriores corrientes de pensamiento que ya no explicaron la realidad a partir de figuras divinas o deidades. Representantes de la ilustración Isaac Newton, 1643-1727, científico inglés responsable del descubrimiento de la fuerza de la gravedad, que explica cómo los cuerpos se atraen entre sí debido a su masa. René Descartes, 1596-1650. Era de los ilustrados modernos y fue quien llegó al primer planteamiento del dualismo mente-cuerpo. Además, impulsó el método científico basado en la observación y en la experimentación. Es común que a este pensador francés se le mencione como el fundador de la filosofía moderna. Montesquieu, 1689-1755. Las importantes consecuencias del movimiento ilustrado en el ámbito de las teorías históricas y políticas se deben en mayor parte a Montesquieu, primer pensador francés de la ilustración. Voltaire, 1694-1778. Fue defensor de la libertad de la religión, de la libertad de expresión y la separación de la iglesia con el Estado. Fue conocido por ser un escritor versátil, pues produjo un conjunto de obras literarias, de teatro, poemas, novelas y ensayos. Adam Smith, 1723-1790. Conocido por ser pionero de la economía y una figura clave dentro de la ilustración escocesa. Immanuel Kant, 1724-1804. Fue un filósofo alemán que intentó reconciliar el racionalismo con las creencias religiosas y las libertades individuales con la autoridad política. Su trabajo influyó en toda la filosofía europea, más allá de los inicios del siglo XX. Mary Wollstonecraft, 1759-1797. Esta pensadora ilustrada abogaba por que la sociedad se basara en la razón y por que las mujeres fueran tratadas como seres racionales, en igualdad de condiciones que los hombres. Thomas Hobbes, 1588-1679. Fue un importante filósofo inglés que escribió una obra titulada Leviatán, que resultó una influencia determinante para el pensamiento liberal europeo. Opinaba que el poder político siempre debía basarse en el consentimiento del pueblo. Anne Conway, 1631-1679. Fue una filósofa inglesa que escribió un texto llamado Principios de la más antigua y más moderna filosofía. Obra en la que describe una metafísica única en la que el cuerpo y la mente se encuentran profundamente unidos. Antoine Abossier, 1743-1794. Era un químico francés que actualmente es considerado el padre de la química moderna y que tuvo un gran impacto tanto en la química como en la biología. Émilie Duchatoulet, 1706-1749. Fue una de las pocas mujeres que logró en esa época adquirir conocimientos avanzados de cálculo. Estuvo interesada en diversas disciplinas como la filosofía, la física y otros campos científicos. Yekaterina Romanovna, 1743-1810. Fue una mujer noble rusa muy influyente, que tuvo gran peso en la ilustración y que fue amiga muy cercana de la emperatriz Catalina la Grande. Fue la primera mujer en todo el mundo que dirigió una academia nacional de ciencias. Olamme Dugouche, 1748-1793. Fue una dramaturga francesa que logró llegar a grandes audiencias de diferentes países con sus textos sobre los derechos de las mujeres. Durante su vida se comprometió con diversas causas políticas y se opuso a la esclavitud. Ya hemos llegado al final. Como ejercicio para ver si has comprendido bien el tema, deja en los comentarios un representante de la ilustración. ¿Y cuál es la idea principal de la ilustración? Dale like si te ha gustado el video, comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!